... Bueno, esto pertenece al programa Autocine Argentina Unida, un programa de nación, donde tienen los camiones, los cuales están recorriendo los distintos puntos turísticos, la Argentina, los principales puntos turísticos. En este caso, el día lunes 26, martes 27 y miércoles 28, va a estar presente esta gran propuesta de Autocine. La verdad, con una cartelería, con una elección de películas muy buenas para toda la familia y para todos los sanrafalinos. Que se hace bajo estrictos protocolos, este Autocine va a estar en lo que es el previo de Bodega La Abeja, entrando por la calle Estrasera, 100 metros hacia la derecha, van a poder ingresar estos vehículos. Esta propuesta tiene una capacidad limitada, si bien la entrada es gratuita, pero tiene una capacidad limitada para 100 vehículos por función. La función es el del día lunes, del lunes 26, vamos a contar con dos películas muy buenas, que primero es a las 21 horas, Mi Obra Maestra, para después continuar a las 23 horas con Amando a Maradona. El día martes se va a hacer la proyección a las 22 horas con la película Mi Último Traje. Para ya continuar y finalizar el día miércoles, a partir de las 21 horas, con la película Natalia, que es una película infantil, para después terminar a las 23 horas con Gilda. Que deberán sacar una entrada con anticipación para poder tener un orden en el momento de la llegada, un orden en la cantidad de gente que puede concurrir. Son 100 vehículos por día los que pueden solamente disfrutar de esta propuesta, así que los invitamos a que nos escriban por WhatsApp, ya que evitamos que vengan a la dirección de turismo también a concurrir, sino directamente vía WhatsApp al 264-39-9054 o ingresando a nuestra página, a www.sanrafaelturismo.gov.ar, van a encontrar directamente el WhatsApp ahí, donde pueden chatear, pueden preguntar lo que necesiten para nosotros posteriormente enviarles las entradas, que son aquellas que se van a solicitar al momento de ingreso al predio. La capacidad por vehículo no importa, o sea, 4 o 5 personas, que es lo que pueda tener el vehículo. Sí, cada vehículo tiene un distanciamiento con respecto al otro vehículo. Y poder disfrutar de una noche de verano, como estamos viendo ahora con unos días increíbles, con una gran propuesta en materia de cine.